El Ebrón En Navarra y en La Rioja, en Navarra y en La Rioja, el Ebrón nace en Contibre, en la orillica del Ebro por mi suerte yo nací y escuchando sus murmullos esta canción aprendí. Cuando le siente pasar Y a Aragón le endizia en Ebrón Cuando le siente pasar Lleva un beso A Cataluña De la Virgen Del Pilar De la Virgen Del Pilar Y a Aragón le endizia en Ebrón Y a Aragón le endizia en Ebrón